Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al primer tutorial de C y C++ en consola. Comencemos. Como podemos observar, aquí en este pequeño código, tenemos una plantilla base en C, que tenemos como cabecera dos librerías que son estándares para que nuestro programa funcione, las cuales tienen como nombre stdio.h y stdelib.h. Estas librerías, como ya dije, nos ayudan a que nuestro programa funcione y podamos programar códigos bastantes básicos como complejos. Después tenemos nuestro cuerpo de programa, que es nuestra función main, en donde aquí es en donde pondremos toda la serie de instrucciones que queramos que nuestro programa realice. Aquí podemos observar que nosotros hemos colocado una función que va a mandar imprimir en pantalla un mensaje el cual tiene como mensaje nuestro primer programa. Después podemos observar que tenemos una función llamada system que hace una pausa en pantalla para que el mensaje que vamos a mandar imprimir podamos visualizarlo, ya que si no ponemos esta función vamos a ver que imprime el mensaje a una velocidad rapidísima. Entonces no sabremos si en realidad está imprimiendo el mensaje que nosotros queremos o no. Por eso es importante poner esta función elemental para que podamos, como ya dije, observar que está pasando lo que nosotros estamos escribiendo en realidad. Y para finalizar con nuestro cuerpo tenemos este pequeño comando que es return 0. Para finalizar este tutorial podemos ver que es una plantilla base en C en el cual podemos usar para cualquier código que nosotros vayamos realizando. Bueno, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente video tutorial, hasta la próxima, diviértanse.